RUN THAT UP RICO RUN THAT UP RICO JR JR Tiran pero no se puede Tamo vendiendo la nieve Mi interior los hice unos nueve Woken a spy in this lady this out of two city you know I'm a turner Broke out the Henny and I got a blood fuck around through a band when I burn her And quite reviewing I call Ace Maccabilli got treche in a tele Shorty won't fuck off a license en Helly Loop on my phone got theές with my celly Flight to Miami put dick in her belly RUN THAT UP RICO Ya no me pillan despistado Y ten cuidado si saco mi Dime p*** de que Si tu de p*** no eres na Cuando suena el tip Dámelo mi colega al pick Pártelo a la hora del mic Ganalo, no te importa a ti Callan I'm a London scammer I see it, I want it, I click it And that's in the band, old pirates whip it Let's stay in my style, click it Rambo en el pecho del jambo Y el jambo sin poder respirar Los chavales diciéndome Viste no, que la vas a liar Tento almuerzo, crecimos Arruinando con el extractor Fue necesitando buido estilador Anestesia, pacientes quemando El pole, la musicando Y la nos da el pan de hoy Veneno rico Y otro solo sarcático 24 en el bando 7 solo negros coloqueando No está respetando Cuando ve que su mami no se está escuchando Pia locura Veneno de mamba Dando tiroteos Los pongo a bailar zamba El demonio delante del espejo Los sacrifico como a un perro viejo Habla de la calle Pero aquí no te vimos Salimos a buscar Luego lo dividimos 4-4 Yo no tengo amigos Juego solo No confío Primo 180 Buscando lo mío En el paro Pero bendecido Ojo abierto